Hola, ¿cómo están mis queridos seguidores? Les mando un fuerte abrazo y lo mejor de lo mejor. El día de hoy vamos a hablar de la Procuraduría Federal del Consumidor, conocido por su acrónimo Profeco. Vamos a hablar de su naturaleza jurídica, vamos a hablar de las medidas que tiene tanto precautorias como de apremio, vamos a ver también las atribuciones que tiene la Profeco como el propio procurador, ¿sí? Antes de arrancar me gustaría que, pues, se pudieran suscribir a mi canal. Si les gusta este video, poderle poner me gusta al video. Si tienen algún comentario, ponérmelo. Siempre es bueno saber sus inquietudes y conocer qué dudas tienen. Pues vamos para adelante. Arrancamos. Vamos a ver, déjenles comparto un una presentación, una pequeña presentación que hizo un servidor para ustedes. Vamos a hablar de la Profeco. Y al respecto, aquí está, déjenme un segundito, fue este cuadro que les hice, este cuadro que les hice, este cuadro sinóptico. Vamos a hablar de esta naturaleza jurídica. Como ya les adelantaba, como ya les adelantaba, esta naturaleza jurídica es muy importante en la Profeco. Esto está regulado incluso en el artículo veinte de la Ley Federal de Protección al Consumidor. También vamos a hablar de las medidas, tanto de apremio, como precautorias. Las medidas de apremio están reguladas en el artículo veinticinco de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Al igual que las medidas precautorias están reguladas en el artículo veinticinco bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor. También vamos a hablar de las atribuciones, las atribuciones que va a tener la Profeco, las cuales se encuentran reguladas en el artículo veinticuatro de la Ley Federal de Protección al Consumidor. De igual forma, las atribuciones que tiene el propio procurador en el artículo veintisiete de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Bueno, vamos a observar, fíjense, vamos a empezar por la parte de arriba, naturaleza jurídica. Como ya les adelantaba, el artículo que regula es el veinte, ya que esta naturaleza jurídica, vamos a ver que tiene que esta Profeco, que esta Procuraduría Federal del Consumidor es un órgano descentralizado. Ojo, es un organismo descentralizado. Agrega que es de servicio social, con personalidad jurídica, y patrimonio propio, y tiene su propia personalidad jurídica, y tiene su patrimonio propio. Ya cuando hablamos del patrimonio con el que cuenta la Profeco, vamos a tener que remitirnos ahora al artículo veintitrés de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Nos habla en cinco fracciones de diferente patrimonio que cuenta esta Profeco. Vamos a observar que este patrimonio que tiene la Profeco son bienes, y bienes con los que cuenta, de acuerdo con la fracción primera, pero también bienes que adquiere por título legal, de acuerdo con la propia fracción quinta. Después vamos a tener los ingresos. Esto conforma la fracción cuatro de este artículo veintitrés, que vamos a observar que son los percibidos por los servicios que le proporciona la Profeco, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, los servicios que brinda, por ejemplo, expedición de copia siempre certificadas, alguna capacitación, algunas, pero en ese sentido, va a cobrar por brindar estos servicios. Vamos a observar que también va a tener patrimonio por los recursos que obtiene. ¿Y de dónde obtiene estos recursos? Bueno, de acuerdo con la fracción segunda del artículo veintitrés, nos dice los que directamente le asigne el presupuesto, ojo, de egresos de la federación, no de ingresos, porque luego se equivocan chicos, no, 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 es presupuesto de egresos de la federación. También obtiene recursos por lo que aportan las dependencias y entidades de la administración pública, ya sea federal, estatal, municipal, o incluso del gobierno de la ciudad de México, ¿sí? Entonces, vamos a observar que estos recursos así son aportados por estas dependencias o entidades de la administración pública. Bueno, hasta aquí vamos a cerrar naturaleza jurídica. Nos vamos a ir con medidas, empezando con medidas de apremio. Estas medidas de apremio, es importante señalar que están reguladas en el artículo veinticinco de la ley federal de protección al consumidor. Y bueno, estas medidas, ojo, estas medidas de apremio, sirven para el desempeño de las funciones que la propia ley federal de protección al consumidor le atribuye, así como aplicar, ojo, previo, previo a percibimiento, estas medidas de apremio, es decir, no se pueden aplicar si no hay un previo a percibimiento. Y entonces, vamos a observar que una de estas medidas de premio es la multa. La multa que puede ir, dependiendo el año, por ejemplo, puede ir desde doscientos, desde trescientos pesos hasta veintiocho mil pesos. Es importante señalar, ojo aquí, que cada año, normalmente es en diciembre de cada año, se actualiza estas cantidades conforme a la publicación que se hace en el diario oficial de la federación, que normalmente es a fines de diciembre, para entrar en vigor el primero de enero del año siguiente. Entonces, hay que estar checando cuáles son las multas de las medidas de premio cada año, porque cada año se van actualizando. También tenemos el auxilio de la fuerza pública como medida de premio. Ah, no acatas la indicación de la autoridad. Ah, no acatas la resolución, no acatas lo que dictó la autoridad de iniciativa, entonces, vamos a traer graderos, vamos a traer auxilio de fuerza pública, rompimiento y cerraduras. En tu caso, vamos a observar que también vamos a tener patrullas. Entonces, ojo aquí, normalmente puede ir, por ejemplo, policía federal, me refiero a guardia nacional, o puede ir a lo mejor también estatal o municipal, dependiendo, se giran los oficios, dependiendo cuál es la disponibilidad que tengan cada una de estas autoridades, ¿Sí? También vamos a tener otra medida de premio que es la orden de arresto administrativo hasta por treinta y seis horas. Y aquí, bueno, es el plazo máximo que puede estar arrestado esta persona por un desacato de una orden administrativa, treinta y seis horas. Ahora bien, en caso de que persista la infracción, ojo aquí, podrán imponerse también nuevas multas por cada día que transcurra sin que se obedezca el mandato respectivo. Entonces, aquí vamos a tener que pueden incrementar el monto de la multa hasta por un periodo no mayor a ciento ochenta días. Asimismo, las medidas de premio se aplicarán en función de la gravedad de la conducta u omisión en que hubiere incurrido el proveedor. Si existe alguna prelación especial en cuanto a su imposición, así lo hará saber la autoridad. Esto es muy importante, chicos. Bueno, vamos a continuar, pero ahora con las medidas precautorias. ¿Y qué son estas medidas precautorias? Bueno, vamos a observar que nos lo está regulando el artículo veinticinco bien de la ley federal de protección al consumidor. Y vamos a ver que esta Profeco podrá aplicar estas medidas precautorias cuando afecte o pueda afectar, ojo aquí, uno, la vida, dos, la salud, tres, la seguridad, cuatro, la economía de una colectividad de consumidores. Y en ese supuesto vamos a observar que algunas de las medidas de precautorias que puede imponer la Profeco son, por ejemplo, inmovilización de envases, bienes, productos, y transporte. También puede realizar el aseguramiento de bienes o productos, o también la suspensión de la comercialización de los bienes, productos, o servicios. También podrá ordenar el retiro de bienes o productos del mercado que se hayan determinado pacientemente por la autoridad competente y que pongan en riesgo la vida o la salud de los consumidores. También podrá colocar sellos e información de advertencia. De igual forma, podrá ordenar la suspensión de información o publicidad. Asimismo, podrá también emitir alertas a los consumidores y dar a conocer a otras autoridades sobre algunos productos defectuosos o dañinos que pongan en riesgo la vida, la seguridad, la economía de los consumidores, y ordenar la eliminación a de algunos bienes o productos cuando presenten defectos o daños que ameriten ser corregidos, reparados, o reemplazados. Y los proveedores hayan informado esta circunstancia a la profeco. Bueno, con esto vamos a observar que tenemos estas medidas precautoras. Vamos ahora avanzar a lo que son las atribuciones en primer lugar de la profeco y después nos iremos con la del procurador. Para empezar con las atribuciones que tiene la profeco, estas se encuentran reguladas en el artículo veinticuatro de la ley federal de protección al consumidor y nos dice que la Procuraduría Federal del Consumidor cuenta con las siguientes atribuciones. Una de ellas es promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las medidas necesarias para propiciar tanto la equidad como la seguridad jurídica en las relaciones tanto con el proveedor y los consumidores. Otra de ellas es procurar representar los intereses de los consumidores mediante el ejercicio de acciones, recursos, trámites o gestiones que puedan proceder. Una tercera vamos a tener representar individualmente o en grupo a los consumidores ante autoridades jurisdiccionales, incluso también administrativas y ante los propios proveedores. Como cuarta vamos a tener que puede recopilar, elaborar, procesar, divulgar información de manera objetiva para facilitar al consumidor un mejor conocimiento de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. Vamos a tener como quinta también formular y realizar estos programas de educación para el consumo a fin de darlos a conocer, difundirlos y orientar respecto de las materias que va a regular la propia legislación. Vamos a observar como sexta que también orienta la industria, el comercio respecto de las necesidades y problemas de los consumidores. Otra de ellas podrá ser pues realizar y apoyar análisis de estudios e investigaciones en materia de protección al consumidor y es por ello que incluso se cuenta con la revista del consumidor. Esta revista del consumidor es pública, es decir, cualquiera puede tener acceso a ella, cualquiera puede tener acceso a ella, la pueden descargar, la pueden consultar, la pueden revisar. Hace muchos años no era gratuita, tenías que pagar y solo era en formato impreso y tenías que pagar por esta red. Hoy en día ya no. Otra de estas atribuciones que tiene la Profecuer es promover y realizar directamente, pues en su caso, programas educativos y de capacitación en las materias que la propia Ley Federal de Protección al Consumidor señala, así como prestar asesoría a consumidores y proveedores. También promover nuevos o mejores sistemas y mecanismos que van a facilitar a los consumidores el acceso a esos bienes o servicios en mejores condiciones de mercado. También promover en coordinación con la propia Secretaría de Economía la formulación, difusión y uso de códigos de ética por parte de los proveedores que vayan a incorporar estos principios previstos en la propia legislación vigente respecto de las transacciones que van a celebrar con los consumidores a través del uso de medios ópticos, electrónicos o de cualquier otra tecnología. También va a realizar la promoción de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales según corresponda a fin de asegurar la protección efectiva del consumidor en contra de la información o publicidad engañosa o información o publicidad abusiva. También podrá actuar como perito y consultor en las materias de calidad de bienes y servicios, así como elaborar estudios relativos a dichas materias. También va a celebrar convenios tanto con proveedores y consumidores y sus organizaciones a fin de lograr que se cumple el objetivo de la ley federal de protección al consumidor. También podrá celebrar convenios con convenios o acuerdos de colaboración con autoridades federales, estatales, municipales, municipales o de la ciudad de México y estas entidades para estatales en beneficio de los consumidores, así como acuerdos interinstitucionales con otros países o nacionalidades de conformidad con las leyes respectivas de la nación. De igual forma, podrá vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de precios, de tarifas establecidas o registradas por la autoridad competente y coordinarse con otras autoridades legalmente facultadas para inspeccionar precios, para lograr la eficaz protección de los intereses del consumidor y a su vez evitar duplicidad de funciones. Vigilar y verificar también tiene esta atribución el cumplimiento de las disposiciones que contenga tanto la ley federal de protección al consumidor como en el ámbito de sus competencias, así como las de la ley federal sobre metrología y normalización, así como las normas oficiales mexicanas, estas NOMS y de igual forma las disposiciones aplicables que en su caso se vayan emitiendo así como los criterios para su verificación de cumplimiento. También deberá verificar las pesas, las medidas y los instrumentos de medición que se utilicen en transacciones comerciales, industriales o de servicios que sean adecuados y en su caso también que realicen el ajuste de los instrumentos de medición de acuerdo a lo que establece la propia ley federal sobre metrología y normalizaciones. Por eso que van a algunos mercados, algunos tianguis y ven que las básculas realmente te vendan kilos de a kilos y no que sea kilos de ochocientos gramos o kilos de novecientos o kilos de novecientos cincuenta, no, tú estás pagando por un kilo que te vendan un kilo. También otra de sus atribuciones y esto es muy importante registrar los contratos de adhesión que requieran los proveedores, siempre y cuando cumplan con la normativa aplicable y la organización que al efecto debe de llevarse en el registro público de contratos de adhesión. Esto es muy importante porque si tú brindas un servicio o vendes algún bien o producto mercancía y lo que quieres es hacerlo de manera ágil, bueno, pues hay de dos formas, haces tu contrato de adhesión y se lo das a la Profeco para que lo realice o en su caso hay ciertas áreas o materias donde hay obligación de adherirte a esos contratos de adhesión que incluso la propia Profeco tiene como contratos modernos. Bueno, vamos a observar también que otra de sus atribuciones es procurar la solución de las diferencias entre proveedor y consumidor a fin de que en su caso, en su caso, si no se llega a una continuación, bueno, puedan emitir el dictamen en donde se cuantifique las obligaciones contractuales de este proveedor conforme a los procedimientos que establece la propia ley federal de protección al consumidor. También la Profeco tiene la atribución de denunciar ante el MP los hechos que puedan ser constitutivos de delitos y que sean de su conocimiento ante las autoridades competentes. Vamos a observar también que otra de sus atribuciones es promover y apoyar la constitución de organizaciones, de consumidores, proporcionándoles tanto capacitación, asesoría, así como procurar estos mecanismos para su autogestión. También vamos a observar que puede aplicar y ejecutar las sanciones y demás medidas establecidas tanto en la ley federal de protección al consumidor como en la ley federal sobre metrología y normalización o demás ordenamientos aplicables a la materia. También vamos a observar que podrá requerir a los proveedores o a las autoridades competentes a que tomen las medidas adecuadas para combatir, detener, modificar o evitar todo género de prácticas que lesionen los intereses de los consumidores. También vamos a observar que otra de sus atribuciones es en el caso de que en ejercicio de sus atribuciones identifique aumentos de precio, restricciones en la cantidad ofrecida o divisiones de mercado de bienes o servicios derivados de posibles prácticas monopólicas. Esto de acuerdo o en términos de lo dispuesto por la propia ley federal de competencia económica en coordinación con la ley federal de protección al consumidor para que ambas puedan denunciar lo que a derecho corresponde. También debe orientar e informar a los consumidores sobre acciones u omisiones de los proveedores que afecten sus intereses o derechos, así como la forma en que estos proveedores los retribuirán o compensarán. Recuerden que en la ley federal de protección al consumidor nos establece también esta parte de la compensación y que no deberá ser inferior al veinte por ciento. Anteriormente no existía eso, pero ya existe para los consumidores este derecho a la compensación. También podrá coadyuvar con las autoridades competentes para salvaguardar los derechos de la infancia, del adulto mayor, de personas con discapacidad e indígenas. También vamos a ver que podrá publicar a través de cualquier medio los productos, servicios que motivan sus verificaciones y los demás procedimientos que estén acordes a la ley federal de protección al consumidor y que sean detectados como riesgosos o en incumplimiento a las disposiciones políticas aplicables. De igual forma, podrá, como sus atribuciones, retirar del mercado los bienes o productos cuando se hayan determinado que por la autoridad competente pone en riesgo la vida, la salud del consumidor, y esto quede fehacientemente comprobado. En este caso, también vamos a tener otra de las atribuciones que puede ser ordenar la reparación o sustitución de estos bienes, productos, mercancías, o servicios que representan un riesgo para la vida, la salud, la seguridad, o la economía del consumidor, ¿Sí? Estas serían a grosso modo las atribuciones con las que va a contar la Procuraduría Federal del Consumidor. Pero vamos a tener también las atribuciones con las que cuenta el procurador, el procurador federal del consumidor, y estas atribuciones van a estar reguladas en el artículo veintisiete de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Una de ellas es representar legalmente a la Profeco, así como otorgar los poderes a los servidores públicos de la misma para representarla en asuntos o procedimientos tanto judiciales, administrativos, o laborales. Y vamos a ver también que otra de sus atribuciones es nombrar o remover al personal al servicio de la Procuraduría, señalándole tanto sus funciones como sus remuneraciones. Esta parte va en concordancia con el derecho burocrático, porque recordemos que para que esto suceda, para que contraten al personal, debe de estar la plaza, debe de estar presupuestada, y a fin de ello podrá haber esta persona, ya sea de base o de confianza, ¿Sí? Vamos a observar también que va a crear las unidades que se requieran para el buen funcionamiento de la Profeco, y determinar la competencia de dichas unidades en base a su estatuto orgánico. De igual forma, podrá informar al secretario de Economía sobre los asuntos que sean de su competencia de la propia Profeco. Van a estar en comunicación secretario de Economía y el procurador de la Profeco. Vamos a ver que también una de sus atribuciones es proponer algún anteproyecto del presupuesto de la Profeco y autorizar el ejercicio que fue aprobado. También, otra de sus atribuciones son realizar la aprobación de los programas de las entidades. De igual forma, establecer los criterios para la imposición de sanciones que van a determinar tanto la legislación, en este caso la ley federal de protección al consumidor, así como las que dejan sin efectos o las que las va a reducir o modificar o conmutar, cuando a su criterio de este procurador se prevé la equidad observando en todo momento y respetando los ordenamientos jurídicos. También otra de sus atribuciones es delegar facultades de autoridad y demás necesarias o convenientes a estos servidores públicos subalternos. Y también vamos a observar que todo lo relativo a los acuerdos que se publican en el diario oficial de la federación, así como también fijar las políticas y expedir las normas de organización y funcionamiento de la propia Profeco. También otra de sus atribuciones de este procurador es expedir el estatuto orgánico de la Profeco y también previo aprobación del secretario de Economía. También va a expedir lineamientos, los criterios y demás normas administrativas que permitan a la Profeco el ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias plenamente conferidas. Y con esto vamos a terminar las atribuciones con las que cuenta el Procurador Federal del Consumidor. Bueno, espero que este video les haya gustado, que les haya servido sobre todo en estos temas que son de relevancia para todos los consumidores. Tú eres consumidor, yo soy consumidor. Todos somos consumidores. Y por consiguiente, esto nos ingiere a todos, a todos sin excepción. Recuerden que podrán hacer valer, podrán hacer valer todo lo que son sus acciones. ¿A través de qué? A través de denuncias o quejas ante la propia Profeco, ya sea de manera individual o de manera colectiva. Bueno, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su preferencia. Les mando un fuerte abrazo, bendiciones de sus hogares y Dios mediante. Nos vemos en la próxima cápsula. Cuídense mucho y no olviden seguirme, no olviden suscribirse a mi canal. Si les gustó el video, pues me gusta. Si tienen comentarios, dudas, pónganlos. Con todo gusto lo resuelvo. Bueno, hasta la próxima. Bye, bye.